La Haca de mi compadre Cuando se siente tan fiel Cuando se siente tan fiel Ay, 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 ay A ponerse de rodillas El mío lo que aprendió A colocarse en la silla Y solo se va el rocío Ay, 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 ay A cantarte Hoy he venido a cantarte Amigo Paco Candela Rociero de bandera Sencillo y buena persona Y cantado de primera Ah, 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 ah Ahora quien canta ahora después de escuchar esto Me quedo con la garganta seca ahora mismo Frío Cuando mi cuerpo esté frío Y no haya sangre en mis venas Le tengo dicho a mis hijos Que me cuerguen la cadena Y de mi virgen Eje de rocío Y a la palabra Es que seguro Que meienda य